¡Avanta y se estremecerá! ¡Prepárate a celebrar! ¡Los 20! ¡20 aniversario! ¡20 años llevando su música por toda Latinoamérica! ¡20 años en tu corazón! ¡20 años como los taquilleros de Sudamérica! ¡Feliz 20 aniversario! ¡Máximos representantes de la cumbia azureña! ¡Los puntos! ¡Juntos del amor! ¡Por primera vez juntos! ¡Junson Carita! ¡Al ídolo del momento! ¡La fiebre musical! ¡Somos Jackson! ¡Jackson Carita! ¡Un gigante aniversario! ¡Los puntos! ¡Jackson Carita! ¡Jackson Carita! ¡Los puntos! ¡Será en la mejor fecha y en el mejor local! ¡Pronto la programación oficial! ¡Este es solo un avance! ¡Ya viene el 20 aniversario de los puntos del amor! ¡Los auténticos taquilleros de Sudamérica!